Nací en Caecho, de Libana, en un pueblo muy pequeñito, enfrente de los picos de Europa, que es bonito para mí, muy bonito. Me trae muchos recuerdos. Y bueno, soy hija de... mis padres eran labradores, trabajaban en el campo, y bueno, pues allí me crí hasta los 12 años. A los 12 años ya tuve que ir interna porque allí no había medio de estudiar y a mis padres les interesaba que estudiáramos. Y luego, bueno, la vida allí era muy sencilla. Estábamos mucho en la calle porque, lógicamente, no teníamos problemas de tráfico ni nada porque allí no había coches. Y bueno, fue feliz, en la infancia fue muy feliz. Mis padres eran labradores y ganaderos, las dos cosas. Tenían agricultura menos, cada vez menos allí en Líbana, y ganadería. Sobre todo ganadería, vacas, sobre todo, cerdos, gallinas. Hubo un tiempo en que vendían la leche, otra que si estaba muy barata, pues lo reservaban y hacían quesos para casa. Pero en general se vendía, se recogía. Había un recorrido por la zona que venían a recoger la leche y entonces lo llevaban en camionetas. Y bueno, pues era otro recurso más que ayudaba a la economía familiar. Entonces, otro recuerdo que tengo que me marcó mucho, yo creo que me ha marcado en la vida, fue que a los seis años yo recuerdo una conversación de mis padres que estaban preocupados porque había que una persona ir todos los días con las vacas al monte o a un prado o llevar el grupo de vacas a un lugar. Pero claro, había otras cosas que hacer. Si ellos iban con las vacas no podían hacer otras labores, como ir a sacar patatas o hacer otro tipo de cosas. Y entonces yo recuerdo que estaba sentada en el escaño, no sé si sabes lo que es, un escaño en Líbana es como una mesa que tiene un banco corrido y una especie de tabla que se echa hacia adelante y es donde se come. Entonces yo estaba allí escuchándoles y tal y muy espontánea me salió y dice, ah, ya voy yo con ellas. Fíjate, con seis años y se ve que se quedaron pensativos y dijeron, pues con un señor vecino y familiar que se las cuidaba entonces, dijeron, pues te vamos a mandar con el tío José a ver si aprendes bien y no tienes miedo y tal. Empecé y claro, pues se ve que yo puse mucha atención y las cuidé muy bien y el señor les dijo, bueno, qué bien lo hace y no sé qué. Y poco a poco me empezaron a mandar sola, sola al monte. Es que yo ahora lo pienso y digo, yo ahora no me atrevería. Entonces si había clase, pues iba a clase y a la tarde pronto, salir de la escuela e ir con las vacas, tres o cuatro horas, lo que fuera. Pero ya te digo, al monte, que a veces se perdían, a veces yo tengo el recuerdo de un día que llovía y una se me perdió y no la encontraba. Y se me hizo de noche, noche, yo corriendo, había llovido, se me rompieron el calzado. Bueno, pero no lloraba. Yo ahora mismo recuerdo, digo, pero podía haber estado yo angustiada. Pues no, buscaba una, paraba la otra y bueno. Estuve así mucho rato y recuerdo que había nacido entonces mi hermano el pequeño y vino la abuela, la otra abuela, a ayudar a mi madre y bueno, a estar con nosotros. Y creo que estaba angustiada, pero esa niña, pero que no viene, ¿dónde hay que ir a buscarla y no sé qué? Bueno, al fin ya mi padre marchó al monte a buscarme y me encontró, pero después de mucho tiempo. Y yo pues ya venía contenta porque traía todas las que se me había perdido y las otras. Eso fue así ese día y luego otros días pues que me dormía y mi madre pues que tarda la niña en venir y va a buscarme y me encuentra dormida delante de una vaca, sentada y dormida. Dice, ay, mi pobre y tal. Bueno, me cogían brazos y me llevaba para casa. Es que eran seis años. Entonces, hasta los doce años esa era mi vida, más o menos, en cuanto a ayudar a los padres y la escuela y demás. Las maestras, sobre todo maestras, iban en aquel momento, eran interinas y paraban muy poco tiempo porque en invierno nevaba muchísimo. Es que eran las nevadas que yo recuerdo que nos tapaban a los niños. No teníamos continuidad en las clases, faltaba mucho tiempo y tal. Y mis padres, especialmente mi padre, pero los dos, mi padre y mi madre, que los maestros que tuvieron en su momento habían querido que estudiaran, pero les pilló en la guerra y no pudieron salir a estudiar. Entonces, ellos tenían interés en que estudiáramos y yo era la mayor, pues la primera que ya tenía que salir. Al cumplir doce años tenía que salir. Todavía no había instituto en Potes. Y entonces, pues, ¿a dónde la llevamos? No sé qué. Bueno, por medio de unas tías me llevaron a un internado a Pamplona. A Pamplona, que estuve bastante bien porque era un internado pequeño, había algunas más chicas de Líbana que nos conocíamos y el ambiente era bueno. Pero todo el primer año no vinimos a casa en todo el año, con doce años. Lo pasaba mal. Yo, cada vez que recibo una carta de mis padres, es que me llevaba una llorina en una esquina y bueno. Y eso, pues, hice allí el bachiller. Después del bachiller, ya los veranos íbamos al pueblo, ya salíamos los amigos a las fiestas, a las romerías, que se llamaban. Pero yo recuerdo haber tenido algún chaval que me seguía y tal. Pero yo digo, ojo, si me dejo llevar por él, me quedo aquí. Y ya no sigo los estudios. No, no quería. Y eso lo tuve muy claro. En aquel momento. Y alguna amiga me decía, pero, ¿cómo es el sitio que tienes con los chavales? ¿Por qué no? Digo, pues, porque yo quiero, sé lo que quiero. Y no, y esto, volver por aquí, no. Volver a quedarme, vamos, a no seguir estudiando y defenderme por mí misma. Pero yo lo que tuve muy claro es que no quería volver a trabajar allí. Hice magisterio. Yo estaba impartiendo clases cuando se convocaron unas oposiciones. No me dio tiempo a estudiar, pero había preparado muchas clases de todas las asignaturas porque me lo pidieron y lo hice. Y bueno. Entonces ocurrió ese año que la que estaba directora en el colegio se puso enfermo su padre y se tuvo que marchar. Y me dejó a mí encargada de todo. Yo tenía 23 años, entonces. Y yo a mí me costaba ciertas cosas porque digo, yo es que no conozco el funcionamiento de esto y tal. Pero bueno, me defendí. Pero en ese año se convocan oposiciones y las mismas compañeras me animan. Dicen, ¿por qué no te presentas? Pero si estás dando todo esto y esto y esto. Y yo pues empecé a pensarlo porque recordaba que mi madre había estado de adolescente con una maestra que la animaba a que fuera a estudiar, que ella le daba clases y tal, previo a la república. Porque ella les tocó la guerra civil de adolescentes. Y entonces dice, y tenía una maestra que la quería muchísimo, pero como era interina, se la llevaron y no sé qué, o la mandaron salir. Y me vinieron esos pensamientos y digo, razón tendría mi madre, voy a presentarme a ver qué pasa a las oposiciones. Y digo, venga, que llega junio y tengo que ir a la oposición. Y es que no he repasado nada. Y bueno, ahí ya me puse nerviosa porque empecé a repasar el temario y digo, ay, si de esto sí sé, de lo otro no sé. Y bueno, total que bueno, me presenté con mucha suerte, con muchos altibajos porque en un examen no estaba, me llamaron y no estaba porque nos informaron mal. Tuve que examinarme luego, pero bueno, aprobé las oposiciones. Empecé con la ley de Yarpalasi, que fue cuando empezó la EGB. El director que estaba allí me acogió muy bien porque cogí octavo, que nadie lo quería coger porque era un curso difícil. Me dio cero. Es que el tablero, unos mapas y para de contar. Y ni libros de lectura, porque yo daba la parte de sociales y lengua y no tenía medios más que mi propia voz. Había un grupo de curas bastante revolucionarios, bastante... Para mí tenía una mentalidad abierta y me parecía que hacían cosas muy positivas que otros no hacían, claro. Entonces, yo conecté muy bien con uno que daba clase allí y me avisa el director y alguno compañero me avisa. Dice, no sabes que en el colegio está la norma de que cuando está dando clase el cura hay que estar vigilando a ver si habla de ETA. A ver si dice alguna cosa que esté fuera de lo establecido y hay que vigilarle y apuntarlo y denunciarlo. Yo digo, yo eso no lo hago, yo no soy capaz de hacer eso. Y hice como que no me enteré. Hice como que no me enteré y yo me salía. Cuando llegaba él a dar clase yo me marchaba y me quedaba en una sala de profesores o donde hubiera un sitio y me hacía un poco la loca porque me lo recordaba alguno, pero yo no era capaz de hacer eso. Total, que un día me llama la inspectora, una inspectora que era de armas tomar en el País Vasco, y me llama y me dice, usted da clase en octavo de GB, dígame de qué están dando clase ahora en la clase de religión. Pero con una seriedad y un... Digo, ah, pues no lo sé, no caí en la cuenta de que tenía que saberlo. Y le digo, pues no lo sé, ¿cómo que no lo sabe? ¿No sabe usted que no sé qué, no sé cuántos? Y bueno, unos gritos, digo, esta, bueno. Y estaba el director porque no había más teléfonos y estaba en la sala de dirección y cogió él el teléfono. Y dice, mire, no, no, es que esta profesora es nueva y la culpa es mía que no se lo habré dicho y no sé qué, no sé cuántos, ella no tiene la culpa. Y empezó a disculparme y a decir, y no, no, que es muy buena, que hace muy buen el trabajo, que ella no sabe nada, que... Bueno, pero esas cosas había en aquel momento. Y en esos años empezaron las primeras huelgas de maestros por la edad de jubilación, que entonces se jubilaban a los 75 años. Yo en ese primer colegio, es que era la mayoría, porque era muy céntrico, era muy antiguo y tal, la mayoría muy mayores. Yo tenía 24 años y me acuerdo, las niñas, las mayores, ya me pedían, dicen, Jocloti, ¿por qué vamos a tener que bajar en filas? Es que bajaban en filas con un profesor así, que les pegaba de vez en cuando, si se salían de la fila. Yo digo, yo eso no lo soporto, no podía, y me lo pedían ellas, y dicen, ¿y por qué no nos dejas bajar así en grupitos? Digo, mira, vamos a un compromiso, porque yo, claro, me reñían a mí, vamos a procurar salir los últimos y salís en grupos, pero sin chillar mucho, procurad no alborotar, porque había que pasar todo un pasillo y como saliera alguno, ya salieron. Que un día salió una maestra, no me distinguió a mí, creyó que era una alumna, me cogió los hombros, me zarandeó, dice, pero no os he dicho. Y bueno, cuando se dio cuenta me pidió perdón y tal, pero así era el ambiente. Y eso fue la experiencia allí en Bilbao, con Cusé a Cantabria y al País Vasco, pero cercano hacia aquí, a la zona de Carranza y esa zona. Y no me dieron nada. Entonces, cuando no te dan lo que pides, pues te daban lo que fuera. Y me dieron Tenerife allá, cerca del Teide, o sea, el último pueblo de arriba. Y bueno, pues ya preparé las cosas rápido, marché para allá, empezar a buscar residencia, que no encontraba, porque allí era más para turistas. Y bien, la verdad, los niños buenísimos, con un nivel muy bajo, pero cariñosos, buenos, y las familias también muy bien. Estuve allí un año, me gustó mucho el ambiente, nos relacionamos mucho con gente de Tenerife, conocimos alguna isla, y bien, hicimos mucha amistad, porque nos encontramos maestros de la península, de distintas provincias, hicimos grupo, y fue una experiencia bonita. Participé en el concurso y ya me dieron esta zona de Carranza, cerca de, bueno, es el límite con el País Vasco. Y luego, yo tenía ganas de seguir estudiando algo, porque me gusta la historia, por ejemplo, y en Bilbao, como estaba de gusto, que tenía nocturno, digo, pues me voy a pedir traslado a Bilbao, y lo hago nocturno, trabajo de día, y a la noche voy allí. Y así lo hice. El curso Puente nos permitieron, y ya entré en tercero, y lo hice en tres años muy bien, muy a gusto, con mucho trabajo, pero bueno, era muy joven, y entonces podía con todo. Y luego, concursé para adultos. Me dieron, estuve en adultos unos años, en Corrales, una experiencia muy buena, muy buena, porque tiene mucho interés, como los chavales encuentras de todo, con los adultos. Había un grupo de jóvenes que tenía menos interés, pero los que no habían sacado el graduado, por su vía normal, pues iban allí. Y estuve allí unos años, luego, en otro concurso de traslados, estuve en Puente Arce, en primaria, y luego cuando pasaron los del primer ciclo a secundaria, fui con ellos a Renedo. Y estuve allí por los últimos diez años, ahí me he jubilado. Y bien, bien, los adolescentes ahora, pues son más problemáticos que cuando empecé, la verdad. Y las tecnologías, hay muchas cosas que les distraen. La posibilidad de concentración es menor. Yo eso es lo que he notado los últimos años. Porque una cosa es usar el móvil, que es muy bueno, que tiene muchas posibilidades, pero es usarlo a destiempo, para jugar, para molestar a los demás, para tal. Y ahí hay que hacer muchos equilibrios. Y fue difícil. Fue difícil porque ahí fui unos años jefe de estudios y es que muchos problemas, muchos problemas y difícil de resolverlo. Y hice la tesis aquí de Historia de la Educación, en los siglos XVIII y primera mitad del XIX. Estudiando Historia, el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, a mí me interesó mucho. Me pareció que era una apertura de mente muy buena, muy positiva, aunque en España tuvo poca incidencia, menos que en Francia, pero me gustó, leí mucho de los franceses y tal, y me interesó. Empecé buscando en el catástrofe en Senada, que se hizo a mediados del siglo XVIII, donde había una serie de preguntas que la descubrió y la trabajó, sobre todo, un profesor francés de la Universidad de Toulouse, que vino a mi tesis como tribunal. Entonces, fue una encuesta a todo el país, a toda España, de respuestas generales, por ejemplo, mi pueblo, otro pueblo, cada pueblo, cada localidad, cuántos vecinos tiene, si hay iglesia, si hay cura, si hay médico, si hay maestro, quién le paga, quién tal. Entonces, yo me dediqué a buscar a los maestros, claro. Y me interesó mucho, es que descubría cosas que digo, qué maravilla, bueno, qué maravilla, triste, porque había muy poco y estaban mal pagados, la mayoría tenían que vivir de otro trabajo, de la ganadería o del campo, porque les pagaba muy poco, en unos casos les pagaba el mismo ayuntamiento, en otras los padres parte, y en otras hubo aquí en Cantabria muchas fundaciones docentes, de indianos o de jándalos, que aportaron dinero, procedentes de aquí de Cantabria, que aportaron dinero para que se crearan escuelas, porque ellos habían viajado de muy niño, sin cultura, y habían visto las dificultades que se tenían. Había muchos maestros con deficiencias físicas, porque en aquel momento la mayoría de la gente se dedicaba al campo, a agricultores o ganaderos, entonces uno que tenía una deficiencia física no podía trabajar en el campo, entonces le mandaban estudiar, y es el caso de un hermano de mi abuela, que fue así exactamente, que se quemó una pierna y como no podía trabajar en el campo, estudió con mucho éxito y demás, y fue profesor. Me siento contenta, porque creo que he hecho lo que he sentido en cada momento, y he afrontado cuando no lo veía claro, lo he dicho y he hecho lo que sentía, y me siento contenta, sí. A los 60 pude jubilarme, porque mis padres ya me necesitaban, y yo preferí aprovechar, porque ya tenía los 35 años de servicio, y digo, es el momento, y pude acompañarles en ese momento hasta su fallecimiento, y eso me ha dado mucha satisfacción, porque mientras estuve fuera, sufrí bastante de no poder estar cerca, porque era la única chica, la mayor, y en fin, les hacía falta.